qué tal gamers voy a continuar con este episodio de dying light o luz moribunda sal del museo es la misión ya llegamos aquí que puede haber por este sitio pues al parecer no hay nada solo queda ir de frente para allá tipos malos están vivos, están vivos los dos, no mueren que van a morir ya le maté a uno siquiera más bien me está matando a mí ah no, qué cojudo, qué cojudo, no tengo resistencia recién me estás cabreando son un poco duros de matar acá está todo mis coger todos los objetos está todo en mi inventario almacenamiento, inventario voy a llevarme todo esto escopeta, dos cañones pistola el rifle este es como el alijo o sea en el alijo han guardado todas mis herramientas voy a sacar la que tiene 293 qué más el resto lo voy a dejar aquí esta hacha arrojadiza también la voy a llevar son 25 todo granadas igual el cuchillo arrojadizo también igual granada el escudo igual ya no queda más solo eso nomás ahora tengo que ordenarlo nuevamente la escopeta iba acá el rifle acá la pistola aquí puede ser así la linterna no la uso mucho y así la encontré al jade pero no sirvió de nada se murió al final y fue triste realmente tener que quebrarle el cuello y a rajin y a jade ambos hermanos tanto jade convertidos en sombra y raíz nos puso a pelear por anticina y ella dejó que me la quedara sacrificó su vida por mí y cuando se transformó tuve que acabar con su sufrimiento dios mío primero rajin y ahora jade raíz pagará por todo esto y lo va a tener que pagar bien me salió el museo aquí crane me recibe como va la cosa si bueno la he encontrado he recuperado muestras de tejidos se las llevaré pero antes tengo que hacer algo urgente está bien protegida pero recuerden que el tiempo es oro lo sé doctor pero voy a ganar tiempo hasta luego me dieron una habilidad ahí está acá está aprende a crear un escudo y usarlo en combate entonces voy a usar el escudo por aquí no puedo usarlo hasta salir de acá esta es su zona segura ahí está ¿cómo lo uso? así ya se murió clavado este acá pensé que no, no me fastidies va a poder entrar no podrían entrar se quedan ahí se clavó sube, sube, sube me va a matar el resto se clava y esta de acá en la virica ni se clava siquiera me largo, me largo me va a siguetear esas son las que más tengo miedo me chapan largo, largo tiene tanta velocidad que me va a atrapar así que por la bulla pueden aparecer más lo único que me queda es saltar por aquí para poder llegar para el otro lado porque si no mira todo lo que tendría que hacer ver a Troy es la misión fácil vamos por arriba no más el tipo va a subir ya tendría que cruzar para el frente no he acabado contigo putos 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 hombres de rares que están ahí abajo no pensé que me iba a caer llego llego ya estoy más cerca otra vez otra vez el mismo sitio no, no, no por favor por favor que mierda me quedé atascado chapa 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 sería bonito si hubiera este para trasladarse rápidamente de punto a punto pero no lo hacen para poner más emoción en la noche muy altazo au, quitó bastante puta, no me jodas, ¿por qué? ¿por qué? no, no, ¿por qué tuve que caer aquí? ¿es en serio tanta velocidad tiene para seguirme? ¿cómo le hago para subir? yo no me acuerdo oh, esa es la gran pregunta, ¿cómo va para subir? por aquí nomás será no, no, no ni siquiera entrar au, me voy a caer bien feamente aquí no, 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 no ¿qué rayos pasa? ¿no puedo saltar acá? uh, me caí yo no estoy muy lejos ¿cómo le hago? no, te vais a caer, por favor luego ¿qué? ¿qué fue? al hijo ¿quién dijo aquí? ¿quién dijo aquí? está penando, creo acá arriba este tipo es una radio oh, oh, ¿qué pasó? este está más feo para subir, ¿ah? Troy, por fin bueno ¿y qué tengo que hacer? tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas así tendremos más posibilidades de superar las interferencias deja que adivine tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad la forma más rápida es usando la red de alcantarillado Xavi te guiará por radio así que contacta con él cuando llegues al otro lado y Crane cuando instales el amplificador fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero eso espero nos vemos, Troy vean la torre de radio por los túneles de alcantarillado ¿qué otra fea misión me van a poner? solo sé que tengo que saltar por este lado estás loco si salto de acá me va a bajar la vida y me voy a morir ¿qué fue eso? ¿cómo le hago? si todo esto está entrincherado bajo nomás ay no, 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 no quería que me toque y me va a chapar por cansancio bien, bien, bien dejé a dos víricos atrás ay dios mío, dios mío, dios mío un vírico, un vírico ¡púrate a que se dé cuenta! salta no, jarajo, no, 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 no salta, pendejo, salta este pendejo también salta bien salta horriblemente bien le mato de acá porque si no me chapa lo peor es ay no, no, solamente viene uno vienen más ¿de dónde aparecieron? ¿de dónde aparecieron? ¿por qué se me ocurrió disparar, weón? no sé qué voy a hacer no, 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 no me vais a caer salto mejor, salto, salto uno de vida, uno de vida, uno de vida recuperate al toque me chapa, me chapa, me chapa ¿a dónde tengo que ir? un demoledor no, no me mates, no me mates, no me mates bueno, me voy corriendo hacia dónde tengo que ir voy a la torre radio por los alcantarillados creo que el vírico está ahí arriba está haciendo hora mira, 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 ahí está puedes quedar ahí, carajo ¿sabes qué? oh, oh, dios mío, dios mío, dios mío váyanse al carajo explota y explota flota tú también bueno, acabaré con todos ellos hasta que vengan todos los que están alrededor si quieren venir, no hay problema se corrió tiene miedo a las balas está loca esa está loca esa tipa harto alcohol todo por una entrada diferente acá entrar aquí y cerrar se ha acabado el problema ya, ya no, ya no voy a abrir esto ya, y a por acá arriba que había nada un lugar algo extraño acá abajo no, no, no primero aquí ya entré con esto creo que dentro de las alcantarillas para poder llegar a la torre tenemos que asegurarnos de que la señal tiene potencia suficiente para superar las interferencias si instalamos el cacharro en el mástil de la antena más grande de Harran funcionará espero Xavi dice que la mejor forma de llegar es por el sistema de alcantarillado bien algo extraño este sitio de todas maneras llevo mi pistolita ahora sí encuentro el camino subterráneo hasta la torre de radio solo lo voy a hacer por si encuentro munición de pistola harta cura no, ahí nomás lo dejo acá dentro de la vida va a haber munición de pistola en la vida lo que veo es que de pronto también me ha aparecido este la mira en las armas este también ya tiene bueno este sí tiene mira pero ha aparecido por ejemplo guía hacia donde apunta pero no sé cómo lo ha hecho aparecer debe ser por alguna habilidad que ha adquirido 1097 hace daño y la y no, hace menos daño que la que tengo ahorita así que me la quedo nomás munición de escopeta y abajo no había no había ni una munición un sitio muy extraño un sitio muy extraño pero un zombie llorón pero un niño no lo creo como te haces esa pregunta de un niño si hemos matado un niño llorón vamos a tener mucho cuidado no, acá había entonces mejor este lo pongo para acá eso es lo que me da lo que me da que hacer porque pones muchos balones si aún hay que debe ser que hay que entrar por acá pero lo voy a abrir por si acaso ¿por qué? no me digas ¿por acá es la salida? parece que sí pero ¿y si lo mato al niño llorón? tal vez me den algo bueno por matarlo no, no ahí no más gracias ahí no este cuando te acercas mucho te baja la vida encima vamos a matarlo de acá vamos a matarlo 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 ay Dios mío largo, largo, largo ¿sabes qué pasa? corredores, viníricos viníricos, viníricos putos están locos no me voy a no me voy a suicidar son mamadas no, están locos ahí no me digas que por aquí no es la salida maldito enfermo es por el otro lado por acá abajo no creo ¿tú crees? sí, por acá abajo debe ser debe ser va uno vamos a ver si puede haber otro por allá arriba esa es la gran pregunta ¿cómo voy a subir? no puede ser me asusta me asusta el grito de los víricos aguanta creo que hay que llegar para el otro lado por aquí rifle policial este tiene más lo cambiamos sí o sí harta bala que es lo que más me gusta munición llena es cierto munición llena este más bien va para acá mi escopetita harta casa está muy feo ¿se va a poner feo con esto? muchas cosas en este cuarto ahora viene el problema hay que caminar por aquí un pequeño resbalón y estoy muerto creo quiero avanzar para allá ¿sí? ¿será? será aquí supongo no, no, no por favor por favor pensé que me iba a caer y eso no es todo mira, aún falta si salto de acá para allá no llego ni loco ¿llego o no llego? ¿tú crees? no llego por algo ponen esta tubería acá porque hay que seguir con esto puta, era por abajo creo caíte pues voy a saltar para acá ay, menos mal y más gasa que es lo peor de todo se está guardando menos mal a ver creo que esto se va a poner feo ya se guardó hace poquito acá nomás se ha guardado acá bajito se ha guardado y esto se va a poner feo porque según el mapa esto rastrea que son víricos víricos ¿la sigo o no la sigo? la voy a seguir ya para que no me digan que después la estoy dejando en una parte interesante este este ya se dio cuenta ya vengan pendejos estoy con harta munición buen venido lo que quieran falta uno se acabó se acabó se acabó la recompensa viene aquí el problema es que aún siguen gritando y es que más adelante van a haber más por aquí o por donde todavía lo voy a usar nomás la bendita hay agua que más como es que más que más bien todo está tranquilo no más más gasa creo que he llegado por fin a la torre no falta la torre está ahí al frente salta cuando va a saltar salta no más los comentes al agua o hacia los costales tan loco nos prefiero saltar al agua que tal salto mal un mal cálculo así le acabo con el cálculo he salido de las alcantarillas y sigo vivo ahora escúchame necesitarás la llave electrónica de la subestación de lo contrario la antena no recibirá electricidad ya y donde consigo la tarjeta que registre este sitio o sea que puede que la tarjeta ni esté aquí no no está ahí cuate es que el último vato que intentó algo parecido llegó a uno de los contenedores antes de que bueno haciéramos el contacto con él ahí no me lo dejo dice busca la tarjeta de acceso en los contenedores y el camino nos indica en el mapa que está aproximadamente el más lejos a 200 metros y el otro a 162 metros bien lo voy a dejar aquí gamers porque ya espero que haya pasado lo más complicado pero no creo no falta aún falta aún más así que lo voy a dejar en este episodio nos veremos al siguiente y chao no